Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Galácticas Tiense Bueno, pues que estamos haciendo fuera de cámara Pues la verdad es que aquí poco Bueno, aquí realmente nada Porque mirad como tengo esto, tengo todo petado De hecho igual en este capítulo me animo y modifico Y modifico esto para que ya sea totalmente automático Y ya esto me lo vaya haciendo solito Es lo que tiene que ser automático, que lo hace solo Pero bueno, que sea total y absolutamente automático Entonces, ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? Pues sobre todo he estado por Marte He estado dando una vueltecilla por las minas y tal Me hice una armadurita Y bueno, he estado quemando de esto Y esto es lo que voy a hacer en este capítulo Este va a ser un capítulo en el que empezaremos con el enderío Y no solo eso, sino que iremos a Marte otra vez A mirar una cosita que es bastante interesante Que he encontrado Entonces, vamos a ver ¿Qué demonios? Si... ¿A qué puedo estar sin esto? Joder Y el paraquedad me lo quedo Es súper importante Vale, entonces Vamos a ver ¿Qué vamos a empezar haciendo? Pues lo primero Lo primero Uno de estos Que yo creo que es bastante interesante Necesitamos madera Necesitamos madera Y necesitamos oro Y piedra cocinada Me ha parecido ver por ahí Esto Necesitamos oro Un poquito de hierro Un poquito de redstone Y maderita Maderita no me voy muy sobradito, eh Vale, vamos a ver Esto Necesitaba una mesa de crafteo Me ha parecido ver por ahí Necesito pistón cinchis Vale, para ello necesito cobblestone Cobblestone, como diría corner Joder La cobblestone La tengo Allí metía Me llevan algunos cuantos stacks para adentro No Ostias Creo que se me había petado Parecía que se me había quedado ahí un poco jamóncete Vale, me quedo con uno en la mano Empezamos con los He cogido tin He cogido tin en vez de hierro Me cago en Me habéis dicho mucho que me lleve la antorcha a Marte Yo creo que no es necesario Con lo cual de momento A no ser que lo vea Necesario No me la voy a llevar Vale Esto así Esto no sé lo que es Me lo imagino Pero sinceramente No sé lo que es O sea, no sé cómo funciona Storage Crate Esto será como una especie de El storage crate Como una especie de cofre ¿No? Me imagino Vale, vamos a ver Vamos a quitar esta Y vamos a poner Es que se me ve el plume Esta Vale, sí Pues lo que yo me imaginaba Que era una mesa de crafteo Con un inventario aquí y tal Vale, perfecto Entonces, vamos a ver Ender IO Lo primero y principal Sackmill Y Alloy Smenter Vale, necesito hornos Necesito de estas Necesito Vale Vamos a necesitar oro Vamos a necesitar cobre Voy a coger más redstone Por si acaso Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Hierro Bastante hierro La verdad Hornos Hornos tengo hechos unos cuantos Y necesito flint Que flint tengo bastante Joder, flint tengo, tío Para hacerme una base de flint Eh... Vale, entonces Empecemos haciendo los capacitors Vale, no tengo Pepitas Vale, esto no usa capacitor Ahí va La mierda Vale, esto me voy a hacer todo pepitas Capacitors Voy a hacer todos Todo lo que pueda Diez Mira, diez Me parece un buen número Eh... Porque esto Ahora voy a usar un montonazo Vale, esto No necesito tantos Y de estos Necesito De momento Dos Coño ¿Por qué me las he sacado afuera? Bueno, en fin Eh... Vale, entonces Ahora Sagmil Piston Tinchis Y ahora sí Sagmil Perfecto Y Aloysmenter Ahí no me falta el Caudron Caudron y Aloysmenter No está mal Está... Está... Esta mesa de crafteo Pero también tiene sus cosillas Eh... Sus cosillas que me cago en Vale, perfecto Entonces Eh... Me he dejado huequetes aquí Este Y este Y esto lo voy a poner aquí Porque es que si no queda esto Mazo raro Mazollón Vale, esto se va cargando Correcto Entonces ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues yo necesito que esas máquinas sean Rápidas Con lo cual Necesito mejores capacitors En concreto Yo me quiero hacer de estos Pero Pero Ahora mismo Es imposible Porque no tengo Ender Pearls Tengo solo dos Y no las quiero gastar en esto Con lo cual Eh... De momento Lo que voy a hacer Es Únicamente Diez El Aloy Este Naranjín Cheese Olesmending No Aloys Esto va a tardar Lo más grande en hacerse Estos diez Pero Todo el camino Lo va a tardar en hacerse Así que bueno De momento Vamos a ir dejándolo por ahí Yo no sé Si tengo alguna misión De hacer eso La verdad Ni lo he mirado Lo tenía tan claro Que lo iba a hacer Voy a Completar esta Tío Porque es que me está Cada vez que veo que tengo ahí una completa Digo Si tengo ahí una completa Pero luego me acuerdo Que es esta Tío Y me da rabia Vale Vamos a ver Going up Vale El siguiente Es el siguiente tier Tier 3 Que de momento Esta Ni me lo pienso Hacerlo Por esta Por este lado Es ir mejorando esto Y Esto es algo Que posiblemente Hagan este capítulo No lo sé Es hacer los Speed upgrades Bueno Posiblemente no De hecho Uno Por lo menos Voy a hacer Un speed Y un No Espérate Silicón Con arena Un 50% Arne redstone Y esto El dark steel Hostia Esto no Esto no Esto no es barato Esto es con sidiana y hierro ¿No? Y polvo de carbón Vale Bueno No es caro Tampoco De hecho El polvo de carbón Lo podemos ir haciendo Ahí ¡Olé! Dios Que bien Joder Que bien Es que Estas máquinas Estas máquinas Me van Me van Me van a dar Toda la vida Me van a dar Toda la vida Lo puse en twitter Que este El capítulo anterior Donde consigo Estos lingotes Estos de aquí Van a ser Un antes y un después En la serie Porque A partir que ya tengo Ya puedo Trabajar con el enderío Esto cambia muchas cosas Aunque decís que El minecam Es super potente Y tal A mí Yo que sé Yo soy un poco más Del antiguo Lo voy a usar Pero Pero prefiero darle cañita A esto Bueno Entonces vamos a ver Este a ver Fortuna A ver cómo se hace Con diamante A lo mejor Si es igual Pero con diamante Y esto era Con vibrante Vale Y esto se hace igual Claro Es que voy a mirar A ver si Joder Con dos lingotes Te da dos lingotes En serio Joder Einstein Vale Si es con uno de estos No lo han cambiado Perfecto Vale Entonces vamos a ver Storage Solutions Nada Por aquí De momento Pues son simples crafteos Que tampoco Que sean una maravilla Por aquí Esto me llama un montón La atención Esto de aquí Porque esto es del Mindcam Y me llama muchísimo Muchísimo la atención Con lo cual Voy a intentar hacerme esta Metanfetamina Habrá que llamar aquí A Walter White Metanfetamina Vamos a ver esto Cómo se hace Con carbono Hidrógeno Y nitrógeno El nitrógeno Cómo se hace Con plumas No se puede hacer No se puede hacer Solo se puede descomponer Con plumas O supongo que con flechas ¿No? No sé si tengo flechas Por algún lado Sí Aquí tengo flechas Necesitaría hacerme una máquina De estas Para Para mi uso Ahí fuera Silicon Nitrógeno Perfecto Y oxígeno Vale Plup Plup Vale Ya tengo nitrógeno Vamos a meterlo aquí Ah por cierto Está haciendo cristal Para hacerme la cúpula Que seguramente la haré Fuera de cámara Mira ya tengo bastante cristal Pues según se me va Almacenando de esto Pues lo gasto en cristal Ahora seguramente Me tenga que hacer arena De hecho Cuatro Voy a hacer arena A ver Dos Tres Y cuatro Y la voy a ir pasando Por el Por la piedra A ver si se me sale Silicio Oh Sulfur Oh Titanium bucket En serio Sulfur ingot Ay dios Blocos sulfur Compresor Sulfur plate Oh Sulfur battery Bueno Que se me va Se me pancho Oh mira Terminó Que bien Vale Vamos a hacernos los capacitors Creo que usa de esto Capacitors Double layer Perfecto De momento Dos Uno Para cada uno Uno por aquí Y otro por aquí Ya almacena el doble de energía Y aparte es el doble de rápida Se nota ya Ya se nota bastante Vale De momento no voy a sacar más Vamos a meter esto Bien Perfecto Entonces vamos a ver Cómo se hace la metanfetamina Eh Metan Con el menos Si Vale Hemos dicho que es a carbono Hidrógeno Y nitrógeno Carbono Tengo bastante Hidrógeno Tengo de sobra Y el nitrógeno Es lo que me acaban de dar Que lo he metido aquí Vale Entonces ¿Qué alta cantidad era? Diez Quince Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo que hacerme Tengo que hacerme el libro Ya de las recetas Tío Quince Y nitrógeno Uno Vale Shift to show A ver Esto me da Me hace daño Me da Náusea Power cinco Speed O sea Esto me do Para ir a lo bestia ¿Cuántos necesito Para la misión? No me he fijado Cinco Joder Que me falta Hidrógeno Creo que sí Ahí Oh No Ahí no Tres Cuatro Y cinco Vale Tampoco quiero gastar mucho el nitrógeno Porque yo creo que son las dos únicas flechas que tengo Joder Y Vale Me da hierro Y luego me da calcio O oro Calcio Un carbonate Calcio Un carbonate Yo que me voy a pillar esto El oro Ya lo puedo conseguir De hecho tengo ahí almacenado Bastante oro Veintidós Sí Me voy a pillar esto Esto no es Esto no se evapora No 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 me jode esto Bueno Voy a guardar aquí que tengo más Esta mierda Tío Me dijisteis que en este cofre No baja Baja el tiempo Pero no baja El no sé qué Aquí yo veo que no baja Yo veo que no baja el tiempo Dos horas veintiún minutos Cuarenta y tres segundos No baja el tiempo O sea que yo Sinceramente no sé Por qué explotó No lo sé Me jodió Vale bien Diez enderpearls Joder Si es que soy un puto amo Magnesium carbonate Al centro Estable Esto para qué se usa Para hacer cuero Dímelo Para nada tío Decomposer Carbonate Y magnesium El carbonate para qué se usa Para hacer calcio y un carbonate Ah muy bien Muy bien ¿Para qué coño quiero yo esto entonces? Si no se usa para nada No entiendo Mi no entender Vale Vale Ah mira Arena 20 de arena Perfecto Oh Depleted nether star ¿Cómo? 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 Bueno, vamos a abrir esto. Joder. Joder. En serio, tío. En serio. A ver. No sé si lo he entendido bien esto, eh. Joder, esto lo tengo... Me llevo aquí todos los cables y todo. A ver. A ver si es lo que he entendido. Si yo pongo esto aquí. No sé. No sé lo que hay que hacer, eh. Plume. A ver. No. ¿Qué cojones hay que hacer? Place into the plume of a vented star harvester. Star harvester es esto, ¿no? Esto es un star harvester. Eh... No entiendo muy bien lo que hay que hacer. Dejarla ahí. Espérate, me voy a quitar el... El imán. No sé si así me la voy a cargar, eh. ¿Esto se puede crear? No, no tiene crafteo. Hostia. No sé si me la voy a cargar, eh. Ajá. Eh. Parece que se queda ahí súper quietica, eh. A ver. ¡Oh! ¡Oh, se está cargando, se está cargando! Hostia, chaval. Es que soy el puto amo, tío. Sin tener ni puta idea, lo he adivinado. ¡Nedre star! ¡Ti, ti, 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 ti. ¿Esto es tan normal? Hostia, chaval. Hostia, qué épico ha sido esto, ¿no? Bueno, la verdad es que no ha sido muy épico, pero joder. Pero ha molado. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Vale, esto lo vamos a meter al cofre dorado. Al de las cosas buenas. De momento, no sé, ya me pensaré qué hago con eso. O ya me lo diréis. ¿Qué puedo hacer con eso? Importante. Porque solo tengo una y no creo que sea fácil de conseguir. Una de las cosas. No me dan una misión, tío. Carbon nanotubes. Esto seguro que es descomponiendo... Descomponiendo diamante. Míralo. Tres. Necesito siete. Con lo cual... O sea, veintisiete. A ver. Si es que diamantes tengo muchísimos, tío. Si es que me sobran diamantes. Te lo juro, eh. Me faltan muchas cosas. Pero diamantes me sobran. No necesito tanto diamante, tío. De verdad, eh. Esto es acojonante, pero es verdad. Me dan mucho más diamante que... Que oro. Yo qué sé, por ejemplo. A ver. E instenium. Joder, otra vez. El instenium lo voy a gastar ya. Pero vamos. Yo te lo digo yo. Toma por culo. Esto. No. Quita, coño. Que me explota. Y me voy a hacer todos los enderpearls. Que pueda. Toma por culo. Dieciséis enderpearls. ¡Oh! ¡Qué felicidad más grande! De hecho... Dame dos. Vete haciendo eso. Vete calentando. Vete calentando. ¡Oh! Y debería hacerme más, pero bueno. Vale. ¡Oh! Esto me lo he dejado. ¡Cocaína! ¡Pero por favor! Pero esto... Este... Este mod que lo he inventado, tío. Es un drogadinchis. Me sale descomponer... Esto. Y esto me sale descomponer... Netherward. ¡Oh! A ver... Netherward. Vamos a descomponer... Netherward. ¡Oh! Lo vi. Joder. Tenía mala suerte. Había un 50% y solo me ha salido uno, tío. De cuatro. Ah, bueno. Espérate. Y esto lo tengo que descomponer también, ¿no? Cocaína. ¿Esto tiene algún uso? En el de Composer. Y me da... Cocaína y hidrógeno cloride. Ah, claro. Luego me sirve para hacer... Bueno. No sé cuánto de cocaína necesito. Madre mía. Tengo cocaína en tubitos, tío. Tengo... Farlopa en tubada. A ver. ¡Hostia! Es que me pide 32. La puta que parió. Este tío es un cocaína. Pero madre mía, 32. Far lo pinches ahí en tubadas. Metanfetamina. Bueno, 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 bueno. Ya lo conseguiré fuera de cámara, entonces. Porque se necesita mucha Netherward. ¿Y esto qué son? Retinol. He leído no sé qué. It gets a bit dark of the moon. You should try eating carrots. Eh, retinol. ¿Qué pasa? ¿Que esto es... Pasando zanahorias? Vamos a ver. Tengo un montón de zanahorias. De hecho, las zanahorias es la mejor comida. Yo pensaba que iban a ser las patatas. Por eso planteé más patatas. Pero... Nope. De hecho, las patatas las voy a quitar y voy a plantar más zanahorias. Vale. Y... Tengo bombil aquí. Dime que sí. Sí, un poquitín. Vamos a coger más zanahorias, ¿no? Esas son zanahorias, sí. Uy, iba a mirar a la otra pantalla, a mirar los comentarios. Ja, ja. Ay, Dios mío. Voy a hacer todas. A tomar por gola. A tope. A tope, zanahorias. ¡Ahora! ¡Ahora! Vamos a la acetamina. Ya es por la cocina. ¡Curri! Igual una puerta... No sé. Estaría mal, ¿eh? ¡A tomar por gola todo! ¡Ay! 23. Ahora me pide más. ¿Cuánto me pide? Bien. Y me da THC. Y elegir uno. Yo creo que voy a elegir las cinco reward bugs, ¿no? Aquí hemos venido a jugar... Y yo me la juego, tío. A mí me gusta esto. Es que realmente lo otro... Es una puta mierda. A ver, ¿esto qué es? THC. ¿Cómo se hace esto? ¿Con agua? ¿Y esto para qué vale? Ah, no. Chemical bucket. No sé para qué vale el chemical bucket. Bueno, para algo servirá, ¿no? ¿A quién nos lo dice? Nope. Pero esto se supone que es comida, ¿no? ¡Hostia! Ah, me da misión nocturna. No está mal. Estos son basics. Bueno. Ah. Gracias. Un zombie. Bueno, un zombie... Un esqueleto hubiese sido mejor. Va. Un esqueleto, la verdad, es que me hubiese venido de puta madre, ¿eh? Ah, pero de puta madre, un esqueleto. Pero bueno, en fin. Marble, de esto, y esto para adentro. Ahí está, a ver. Bueno, bueno, bueno. Joder, menudo avance hoy, ¿eh? Methil... Methil mesacrilate. Hostia, lo que me dan aquí. Star container. Oh, mais stanium. Methil... ¿Cómo es? ¿Así? Metacrilate. Puff. Vale. Poli, methil, slimeballs. 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 Claro, slimeballs o todo lo que se haga con slimeballs. Evidentemente. Op. Obviamente. ¿Cómo puedo hacer un slimeball? Azúcar, cactus... ¿Y esto qué es? ¿Queso? ¿Cómo? ¿Chis ore? ¿En serio? ¿Hay ores de queso? ¿Dónde está esto, tío? ¿En la luna? Por el colorcillo parece la luna, ¿no? Pero no estoy seguro. No sé. Confirmadmelo porque... Porque es que si no tengo eso, no puedo hacer un slimeball. A ver, ¿qué me pone? Me dice que me peine. Vale, y esto. Blueprint Proyector will help you create the multi-block structure needed for advanced mainchain. Vale, te dice que esto te ayudará en los multi-bloques. Coño. Multi-bloques. Es que los multi-bloques a mí me flipan. Blueprint Proyector. A ver. Blueprint Proyector. Coño. ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? Necesito también Glowstone. No, ¿qué demonios? Si tenía un stack de esto. ¿No le ves? ¡Oh! Vale, vamos a ver. Esto, por un lado. Esto, por otro. Y esto. O uno. Y ya está, ya lo tengo. Por aquí. Por allí. Yo esto no sé si necesita energía, la verdad. Blueprint Proyector. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Me parece que me habían dado algo, ¿no? No necesita energía. Vale. Can of food. Parecen zanahorias, no sé. Su crosse. Bueno. Por supuesto. Reward back. Es buena. Oh, buenísima. Madre mía. Qué bien me vienen. Joder. Digo, no sé si craftar me diez antorchas o esperar a que me toquen en una bolsa. Es una buena cota que lo parió. Fusión. Hostia. Fusión astrocal de síntesis is the process. Pre-o-c. ¿Qué coño es eso? Of convinting to all more distinct entities into a new... Oh, wiki... Oh, ¿cómo? ¿Para fusionar entidades? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto. ¿Esto qué es? Airlock controller, tío. ¿En serio te dan una mierda de esas, tío? Por un politool. El politool este es una mierda, me dijisteis. Politool. Esto es una herramienta que te sirve como varias herramientas, ¿no? Estos son diamantes. O sea, por cada diamante, que yo queme me da tres de estos, con lo cual necesitaría como un stack y medio... No está, un stack y dieciséis, ¿no? De... Bueno, no lo sé. Necesitaría muchos diamantes. Y si es una mierda, no me la voy a hacer. Está claro. Bueno, me la tengo que hacer para la misión, pero bueno. De momento no. A ver. Fusion wall. A ver qué necesita esto. Fusion. Porque me parece a mí que ya vamos a pasar a la parte B de mi plan. Sí, efectivamente. Necesito un montón de test ingot. Ah, no, pero me da dieciséis. ¿Listo? O sea, seis por cuatro, veinticuatro de estos. Y luego lo otro que era... A lo mejor también es parte del multiblock esto, ¿eh? Tungsten platín. Con hierro, tungsten y berilium. Netherrack. Necesito netherrack. Y el berilium, este, ¿cómo me lo dan? Con netherrack también. O con soul sun. O con endstone. O sea, necesito hacerme un generador de netherrack. Para eso necesito lava y mucha redstone. Vale, tendré que ir pensándome en eso. Porque igual necesito bastante, ¿no? Para meterme con este mod necesito bastante de estos componentes. No lo sé. Pero es probable, ¿no? Es probable. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madridita! Vale. Bueno, de momento lo voy a guardar aquí. Bueno, esto ya os digo que va a ser para hacer capacitors. Y de hecho, si yo me pongo a hacer capacitors de estos, que, bueno, gastaría bastante oro, pero bueno, son pepitas. Básicamente. Bueno, bueno, sí. Para hacer esto necesito mucho oro. Pero bueno, si yo le pongo capacitors de estos a esto, la generación de energía que puedo tener aquí es bastante bestia, ¿eh? Pero bastante, bastante bestia. Bastante heavy. Vale, vamos a hacer una cosa. Que es actualizar mi dolly. A una diamond dolly. Entonces, esto, vamos a ver, lo tengo lleno. No se ve bien si lo tengo lleno o no. Vale, vamos a hacer una cosa. Que es irnos a Marte. Estuve investigando por Marte. Y descubrí una cosita. Y descubrí una cosita. Deal ones. Correcto. Llevo antorchas. Me voy a hacer más antorchas, por lo que pueda pasar. Gracias a esas 10 antorchas que me han dado, pues mira, ya puedo llevarme 52. Vámonos. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado esto, macho! Vale, pues es de noche. Bien. Pero bueno, no debería ser mayor problema. ¿Por qué he encontrado esto? Que esto sí que sí. Esto sí que es una dungeon. Ostia, yo no sé si me va a matar, ¿eh? No me la juego. Vamos para abajo, así, despacito. Despacito. Luego no me importa el subir, porque como luego no voy a subir, que me voy a ir con el teletransporte. Por la verdad es que me da igual. Qué bien me van a venir esas thunder pearls que me han dado, ¿eh? ¿Esto qué es? Copper. Voy a mirar a ver si hay queso. ¿Eso qué es? Team. El team me lo llevo. Pero va. Y ahí también hay algo. Vale. Yo no sé si estos bloques se pueden picar. Estos bloques molan, ¿eh? ¡Uh! No, 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 no. Ostia, he oído un creeper. Lo juro que he oído un creeper. ¡No, qué polla! Uno, dos. ¡No! Bendita armadura de diamante. Ostia, yo creo que no es por la armadura de diamante y estoy muerto, ¿eh? Vale, eso me imagino que será un spawner de arañas. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Muere! Pero, ¿cómo? Vale. Spawner creeper. O sea, evolved creeper y evolved spider. ¡Mírala! ¡Pero tío! ¿Pero cómo funcionan estos spawners, tronco? Que es que... ¡Coño! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ser del pego de unos discos, tío. ¡Qué asco! ¡Más grande! Aquí hay un boss al final. ¡Coño! Que no voy a matar porque no me interesa matarle ahora mismo. Más que nada porque los patrones los tengo todos. ¡Ole puto! Vale, esto me puede venir muy bien para conseguir flechas. Estoy yendo... ¡Oh! Vale, este es de creepers. No, este es de zombies. Y este es de esqueletos, ¿no? Sí. Vamos a iluminar un poquito más. Vamos a comer. No viene el puto, ¿eh? ¡Wow! ¡Voy yo! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Metralleta! ¡Uf! Es que son metralletas puras, ¿eh? Y duras. Usted, cuidado. ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ch, ch, ch, ch! Puto. Me ha dado resto, ¿eh? Lo habéis visto. Vale, ¿cuántas metralletas me quedan? ¡Veintiuna! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cuatro Ender Lily Seeds! ¡Madre mía! Esto me ha dado toda la vida también. Tiene que haber venido antes aquí, joder. Pero es que quería grabarlo. ¡Hostia! Vamos, dale, dale, dale. Dale tú, esqueleto. ¡Esqueleto! ¡No! ¡Te esquivo! ¡Soy como Neo! ¡Soy el elegido! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Dios, esquivo, esquivo balas. ¡Toma! ¡Toma! No Joder, puta No, ha jodido un spawner El de esqueletos encima Puede ser el de creepers No, pero será cabrón A ver si hay otro cofre Puto ¡Ja! Te atascaste Hostia Creo que estaba atascado, tío ¿Cómo me quedé sin antorchas? Me cago en Me voy a haber traído más Esqueletos Yo creo que me voy a llevar uno de esqueletos Pero de momento no Vamos a ir así a oscuras No sé si veréis Si no se ve bien, luego lo miraré Y si no se ve bien Pues nada, lo ilumino yo Con la magia Que me caracteriza De la postproducción De la edición ¡Ya! Vale Pues mato con creepers ¡Pues de puta! ¡Esto es esto es esto es esto es esto es esto! Me estoy metiendo en un jardín aquí Me estoy metiendo en un jardín Es que si no estos corren mucho, eh Puto zombie ¡Yé! ¡Y! ¡Joder! ¡Qué pesadilla, macho! Bueno, esto me viene muy bien, eh Para pillar experiencia Necesito experiencia Para una movida que quiero hacer Vale Vale Perfecto Sobre todo quiero ver Si hay más cofres A mí sobre todo lo que me interesa aquí Ahora mismo son los cofres No son más que los spawners ¡Oh! Esto es boss, eh Esto es boss Este es el creeper este gigante Nada, de momento no Porque encima no tengo un arma Un arma a distancia Pero si encuentro un spawner De esqueletos Y me lo... Y me piro ¡Eee! Creo que aquí había uno Spider ¡Joder! Joder, qué pesado, tío Creeper Es que los de creeper Yo creo que debería petarlos, tío Es que no me interesan para nada Los spawners de creeper Aquí hay un de esqueletos Me lo puedo llevar, ¿no? Chachi Chachi Pistachi Hasta luego Pringados ¡Olé! Madre mía ¡Qué bien! Esto no sé lo que es Tardis mod Esto no tengo ni puta idea De lo que es, tío Joder, ¿en serio? Necesito de estos Para hacerme blanques slates Con lo cual Esto no debe ser muy difícil De conseguir Porque necesito De estos para hacerme blanques slates Los blanques slates Vale, esto de momento Lo vamos a dejar ahí Bueno, he conseguido Bastantes cositas No, esto los estoy poniendo aquí Los ores, me parece No sé Aquí esto Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué contento, chaval! Vale, esto por aquí Por ahí Un poquito de redstone Esto, esto Ah, mira Tenía más flechas Por ahí Hostia Un montón de balas Armadura para la pistola O sea, armadura Ja Sí, claro Armadura Eh Armas O sea, munición Joder Bueno, de momento Esto lo puedo Esto yo no sé Si son discos de música Music disc Sí, es que son discos de música Pero no los puedo romper ¿No? No los puedo descomponer Perdón Bueno, 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 bueno Vale, lo primero Es lo primero Que es Plantar esto Es fundamental Las enderpearls Es que son fundamentales Así que una granjita De enderpearls Mierda Me he venido aquí Como un torero Es lo que llevo grabado, tío Sin glowstone Déjame vivir Maldita sea Vale Seguramente ya Fuera de cámara Me toque Trabajar bastante Me habéis dicho que Algunos No todos Unos Me habéis dicho que Intente no trabajar tanto No hacer tantas cosas Fuera de cámara Yo no sé Dejádmelo en los comentarios Si queréis Que Que todo esto Lo haga fuera de cámara O sea, yo Mi idea ahora es Expandir un poquito La base Vale, de momento ya está Expandir un poquito La base Seguir trabajando En la cúpula De fuera Y bueno No sé muy bien Cómo expandirlo Esto La verdad Coño Yo creo Yo creo Que lo que me pide El cuerpo Es hacer un pasillo Aquí Y expandirme Hacia allá Yo creo Que es lo que voy a hacer Y luego Esta parte de aquí Atrás Dejarla Para generación De Ores Que por cierto ¿Por qué va tan lento esto? ¿Por qué gasta más gravilla De lo que Genero? Estoy perdiendo gravilla ¿Será por esto? A esto le tendré que meter velocidad Bueno, no sé Qué más Tampoco es que sea Aquí el fin del mundo Esto es importante El otro día casi Se me olvida Llevarme esto Tío A Marte Casi se me olvida Hubiese sido Hubiese tenido que morir Allí Y No sé Es que no sé No sé lo que hubiera hecho Tío A ver Ya me estoy liando Uno Dos Tres Esto está aquí súper mal Tío Súper mal puesto Porque Esta es una zona Que voy a pasar mucho Pero bueno Por tenerlas todas juntas Vale Seguramente El spawner Sobre todo lo he cogido Porque Por el tema de las flechas Porque el nitrógeno He mirado y se usa Para bastante Para bastantes crafteos ¿Veis? Se usa para un montonazo De cosas el nitrógeno Por eso Por eso lo del spawner De esqueletos Para que Para que me dé flechas Y poder descomponerlas Pero bueno Bueno Voy a mirar un momento Lo que llevo grabado Madre mía Se me va la olla Se me va la olla Eso no ponerme el tiempo Pues es lo que tiene Que me salen capítulos De 45 minutos Así a lo tonto Y sin cortes Así que bueno Pues nada Lo voy a dejar por aquí Acordaros de dejarme Los comentarios Que me recomendáis Hacer con esa Netherstar Por ejemplo Que es lo que Si queréis que haga esto Fuera de cámara Os dedique un capítulo Por ejemplo A remodelar Todo esto A rehacer Esto El sistema Yo lo quiero hacer Ya totalmente automático Para que Directamente De aquí Uy perdón De aquí Esto Me lo pase A Eh Joder Me cago en la puta gravedad Me lo pase a uno de estos De estos Lo saque Y me los meta En otro de estos Que los vuelva A convertir en arena Y los pase por otro de estos O sea Que sea totalmente automático Y ya me de los lingotes O sea Me los queme Y me de los lingotes Esa es mi intención Hacerlo Así que si queréis Que luego grabe Yo hago un capítulo Lo dedico a eso Y si no Pues lo hago fuera de cámara Y luego lo explico Así que lo he dicho Vosotros elegís Dejarlo en los comentarios Y nada Pues lo he dicho Cualquier cosa Sobre todo de estos mods Que no los conozco Que los voy aprendiendo Ahí un poco sobre la marcha Porque encima Wiki de esto Es caca De la vaca Eh Esto Aquí Pues eso Cualquier ayuda sobre esto Me vendrá Fetén Así que nada Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Podéis irme en Twitter también Los que no me sigáis Arroba es como Lon Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si os suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y bien Fetén De hecho Esto no le he tocado últimamente Me daba perezona ya Así que nada Moloncios Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós